Así que voy a volver a nombrarlos y quiero un aplauso para todos ellos porque realmente es el esfuerzo de todos ellos para poder llegar a lograr todas estas exposiciones que estamos haciendo y el grupo Nuestro Arte y Huellas Doradas ahora unidos vienen trabajando bastante y continuamente estamos buscando espacios donde exponer así que yo realmente agradezco muchísimo esa compañía que tengo de los artistas y gracias, gracias por todo el apoyo que me brindan día a día Ana de Valle Parate, parate Ahora no se va a estar a todas maneras Silvana Melo Que no puedo ver Cristora Celini Ayer no sabe Patricia Cueja La que lleva la pista Rosa Mercó Liliana Sosa Meli Vidal Meli Vidal Olga Bocaneta Enrique Galileo Daniela Guiserre Daniela Guiserre que acaba de irse con la bebé porque estaba... Mariel José Luque no se encuentra pero un aplauso igual también Adela Cisoniti Acercate a la que hace... Aplausos Aplausos Eduardo Sanzibieva Nos encuentra Silvia, su señora Aplausos Ana Ingioni Aplausos 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 Y Martínez aquí prestejo Aplausos 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 Muchas gracias a todos Y los invito a que Brinden Tenemos ahí Aplausos Unas pizzas de Arte Café Que han sido muy generosos En convidarnos Y una bebida Y un vinito Para pasar el frío Maravilloso Muchas gracias Mejor de la otra Claro Quería anunciar una cosa, ¿podrían escuchar un cachito? Un segundito, le escuchan a Claudio, por favor. Me ayuda a que el sábado que viene, el 21 de agosto, en Arte Café, acá en la calle 9 de Junio, ¿cuánto es la de la calle? 9 de Junio y a la Sábal. Casi aquí en Abla Sábal, se hace un encuentro de la Fundación de Poetas René Villar y del Grupo Voz Poeta Voz. Entonces están todos invitados a participar y a intervenir, ¿no es cierto? Si traen poemas o cosas para leer, van a ser bienvenidos. El sábado que viene, a partir de las 20 horas, en Arte Café. Estábamos esperando las invitaciones de la imprenta, pero se trazo sobre este hombre y no... Bueno, yo quiero aprovechar este momento para decirte que sos bienvenido. Vos me veniste a pasear en Arte Café, porque me encanta la idea de tu papá, ¿sabes? Porque los futuros, el aire de todo, los estados, los sentidores, los músicos, sentamos todos juntos. Y bueno, y adelante, que tengas mucho éxito, esperamos hacer muchas cosas. Un éxito para todos. Gracias. Gracias.